Muy buenos días a todos los ciudadanos de nuestro querido cantón Puerto López. Muy buenos días a todos los ciudadanos de nuestro querido cantón Puerto López. Entonces vamos a partir con las relaciones humanas de ese punto, ya que la persona es un ser social, vive en sociedad, se necesita. Bueno, el pescador necesita del comerciante, el comerciante del pescador, el panadero de todos. Nos necesitamos mutuamente. ¿De qué valdría un artista si sus obras no se venden a la ciudadanía? Entonces el ciudadano, la persona, vive en sociedad, obligadamente a vivir en sociedad. Esta sociedad les dictamina derechos, deberes y obligaciones. Y el que no acata dichas disposiciones, provoca que el Estado, a través de los órganos coercitivos, tengan que dictaminar las contravenciones o los delitos. Entonces es importantísimo las relaciones humanas dentro de nuestra sociedad. Entonces vemos que las relaciones humanas son importantísimas dentro de nuestra sociedad. Y partimos de lo que menciona las Sagradas Escrituras. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Partimos esa oración en dos puntos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, que la obligación que tiene el ser humano en primera instancia es amarse a sí mismo. Entonces la división de las relaciones humanas está dividida en dos puntos. En ti y en los demás. No podemos relacionarnos humanamente nosotros con la sociedad si nosotros no estamos relacionados con nosotros mismos. O sea, que el primer mandamiento, la primera obligación, el primer deber de todo ser humano, de toda persona, es amarse a sí mismo. Esa es la división de las relaciones humanas. El interior y el exterior. Tu primera obligación con tu persona. Primero, con tu cuerpo. Cuidar tu cuerpo. El cuerpo humano que Dios nos ha dado, la naturaleza, ha seguido en ese proceso evolutivo. Nosotros es deber cuidarlo. Cuidar con lo que nos alimentamos. Muchas veces comemos. A ver, distingamos frases y términos. Comer, comen los animales. Si alimentan, nos alimentamos las personas. Porque en la mesa puede haber un sinnúmero de alimentos. Pero no todos también nos convienen a una u otra persona. A usted le envían a servirse frutas. Pero a usted muchas de esas frutas también le hace daño. Entonces hay que saber alimentarse. Cuidar nuestro cuerpo. El descanso reparador. No dice yo me duermo a las 11, 12 de la noche después de ver una película. Eso es malo para su cuerpo. Ve a su cama. Ve a su colchón. Bien, cómprese un buen colchón, señor. ¿Sí? De esos que usted son las 6 de la mañana y no quiere levantarse. Que lo acobija una buena sábana. Descansa, como dicen los médicos, como un ángel. Entonces ese es el segundo punto de las relaciones humanas. No con los humanos, con la sociedad. Sino con nosotros mismos. Cuidarse. Alimentarse, descansar. Otro punto importante en las relaciones contigo mismo es la constante preparación intelectual. Bueno, en la época pasada o digamos en otra generación, la generación de nuestros padres o la generación de los abuelos, no hubo esa ayuda, esa facilidad de estudios. A veces nuestros padres o nuestros abuelos no cursaron, bueno, la escuela o el colegio, pero muy pocos llegaron a ser profesionales. Pero eso no es escudo para que hoy tú digas, no, yo no tuve la ayuda de mi padre. La autoeducación. Para hoy, nuestra generación, si no obtuvimos un título universitario, la autoeducación. Hay muchísimo. Cada día se abren cursos, seminarios y hasta ahí ayuda en estudios a larga distancia. Y el estudio con nuestros hijos. Si nosotros no fuimos, pues bien que sean nuestros hijos. Pero el asunto allí es la constante preparación intelectual que nosotros obligadamente tenemos que estar. ¿Sí? En nuestro interior, la disciplina en los hábitos. No podemos decir a los demás, hagan esto cuando nosotros no lo hacemos. Un ejemplo, la disciplina en la puntualidad. Muchas veces somos impuntuales. La disciplina en todas las mañanas. ¿Qué haces lo primero en la mañana? ¿Sí? Cuida aciarte. Cuida tus dientes, cuida tus ojos, cuida tu pelo, cuida tu cuerpo. Cuida cómo te vistes. Cuida, en este caso también, lo que haces. En lo que haces está tu personalidad puesta en tu trabajo, en tus acciones diarias. Hasta en sacar la basura a la calle cuando viene el carro recolector. En el habla, en cómo tú dialogas con los demás. Eso es lo primero. Las relaciones humanas contigo mismo. Tú eres profesor de ti mismo. Tú eres maestro de ti mismo. ¿Sí? En lo segundo es allí sí, en lo exterior. Cómo nosotros nos desarrollamos exteriormente. Las relaciones humanas. Relacionarte contigo mismo y con los demás. Después que estés relacionado contigo mismo, tu dignidad crece. Te respetas a ti mismo. Ya dejando esos malos hábitos que muchas veces no nos conducen a la regeneración completa del ser humano. El asunto del alcohol, del alcoholismo, del tabaquismo. Son indisciplina que si vamos a vivir 70 años, vamos a vivir 50, 55. Porque nos estamos autodestruyendo. Después que tomemos conciencia de que la obligación es con nosotros mismos, seguimos y abrimos el abanico con la sociedad. ¿Y quién es la sociedad? Dice la Santa Escritura que empezamos con eso. Amarás a tu prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Viendo la realidad, ¿quién es mi prójimo? Tu primer prójimo es tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu madre, tu padre, tus hermanos. Y allí el abanico se va extendiendo. Tus amigos, tus conocidos, tus ciudadanos y cualquier persona que veas en el camino de tu vida. Ese es tu prójimo. Entonces, a veces nosotros nos ponemos una máscara y saludamos y reímos con el vecino, con el ciudadano común, con todo. Pero sacamos la máscara cuando estamos con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestra familia, nuestro prójimo. Y las relaciones humanas empiezan con nuestra esposa, el respeto a ella, la consideración. No es que yo le hablo bonito a otra persona, no a mi esposa ni a mis hijos. No, las relaciones humanas empiezan allí, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con los amigos, con el vecindario. Las buenas relaciones, el circuito se abre. El buen ciudadano, las relaciones humanas con la sociedad, con las organizaciones públicas, las instituciones públicas. Bueno, en tal institución pública me tienen como moroso. Entonces, no estoy siendo buena relación, no tengo buena relación humana con esa entidad pública. Porque estoy quedando mal no cumpliendo mis obligaciones. Relaciones humanas con los demás, con los niños, con las personas mayores, cumpliendo nuestras obligaciones, siendo digno de confianza, respetando las creencias de los demás. Allí hay conflicto, ¿no? Que yo soy de tal equipo, que yo soy de tal partido, que yo soy de tal religión. A ver, respetemos las creencias de los demás. Proteger el ambiente con los demás. No solo el prójimo es una persona, el prójimo también es el ambiente. El ambiente tiene derechos. Un árbol, un animalito, la calle mismo, la playa, nuestra linda playa aquí en Puerto López. Entonces, allí van las relaciones humanas, contigo y con los demás. No es que yo tengo buenas relaciones humanas con los demás, no. Pero contigo no. Por favor, descansa, aliméntate, ejercítate. Anda al médico a ver en qué puedes. No es que yo estoy bueno, yo estoy bueno en salud. Pero cuando voy al médico, ¿qué? Tengo elevados los triglicéridos, tengo glucosa, tengo el hígado graso y un sinnúmero de cosas que van afectando poquito a poco el cuerpo humano. Bueno, que comemos con mucha grasa, que no nos servimos a la hora, que no nos alimentamos a la hora. Entonces, son cosas que hay que cortarlas y respetarnos a nosotros para después respetar a los demás. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!